Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como siempre, ya les tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y para esto ya tengo a Ilcia Trujano, que nos tiene listo su reporte. Karen, muy buena tarde. Nos encontramos en la región de Las Vigas, donde a partir de este día comienza la temporada de venta de árboles de Navidad. Me encuentro con uno de los productores de la región, quien hará la invitación a nuestra audiencia. Muy buena tarde. Sí, buenas tardes. Daniel Fernández, para servirle. Mire, nosotros estamos haciendo la invitación a todos los habitantes de la región a que vengan, nos visiten y consuman un árbol de Navidad de calidad en el rancho La Hierba Buena. Nosotros les ofrecemos Ollamel, también conocido como Arbios Religiosa, un árbol de excelente calidad, con un aroma particular, la cual les agrada a muchas familias. Y bueno, nos especializamos en este cultivo, los esperamos con los brazos abiertos y con la hospitalidad que nos caracteriza. Muy bien, pues esta es la invitación. Los precios son de 400 a 700 pesos y bueno, es un producto 100% veracruzano. Lo invitamos a adquirirlo. Los productores de árboles de Navidad de la región de Las Vigas lamentan que las autoridades no apoyen a este sector para poderlos colocar hacia los mercados nacionales e internacionales. Además de que se enfrentan a la falta de promoción de su producto y al robo del mismo. Este es un tema que viene ligado a la pregunta anterior. También pedimos que regulen la venta de estos árboles navideños, porque la venta ilegal también se da, principalmente en las carreteras, que es árbol robado. Tal vez puede sonar fuerte, pero es árbol robado, que no tiene la etiqueta formal, ni se sabe de qué rancho vienen. Entonces, bueno, regular es por esa parte respecto de las instancias pertinentes. Un árbol ilegal tiene su etiqueta perfectamente visible, sin ninguna enmendadura y el árbol debe de estar fresco. Cuando un árbol está ya deshidratado es que por ahí hay algo. ¿Por qué? Porque los productores nos preocupamos por ofrecerle un producto de calidad a nuestros clientes. Semarnat está listo o está activo ya el operativo de revisión de los árboles de Navidad que ingresan al territorio nacional. Estos productos vienen con plagas de diferentes características, pero que son detenidos justamente en el puerto de Veracruz, que es por donde arriban estos productos. ¿Cómo no? De hecho, Profepa trabaja en coordinación con todas las autoridades, tanto del vecino portuario, los productores, la CONAPOR, para evitar que las plagas ingresen a nuestro país. Generalmente lo que nosotros hacemos son acciones de reforzamiento en los puertos. En este caso, brindamos mayor asistencia, mayor personal para evitar que ingresen plagas a nuestro territorio. ¿Cuál es la plaga que más amenaza? Bueno, es que en general nosotros no solo verificamos plagas de este tipo de árboles, es en general de todas las despesas que ingresan a nuestro país. Y ahora pasando a la información nacional, tenemos que el gobernador electo, Miguel Ángel Llunes Linares, dijo que es muy posible que Javier Duarte, gobernador con licencia buscado por la PGR, se encuentre en el centro del país. Agregó que así como fue el primero en denunciar que Duarte de Ochoa había escapado a las pocas horas de solicitar licencia al cargo, también está enterado de la ruta que tomó el PRIista y su posible ubicación. Carlos Sada, embajador de México en Estados Unidos, adelantó que en breve comenzará a sostener reuniones con el equipo de transición del presidente electo Donald Trump, con la finalidad de conocer sus posturas en torno a la relación de los temas de la agenda bilateral. Antes de irme los invito a que asistan al ballet El Cascanueces que se va a estar presentando en el Teatro del Estado el día 7 de diciembre, no se lo pueden perder. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias, mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias por ver el video.